Ando con la mente en blanco Ya me tocaron la sangre Con fuerza me aguanto el llanto El daño es irremediable Conmigo ya se enredaron Les digo Gonzalo que traigan un padre Y les de los sacros santos Porque de la muerte no van a salvarse Me destampe otra bujana Ahora me toca la mía Ya me subí a la blindada Me traje la artillería Traigo de todas las balas Viene la plebada Voy de cacería La presa ya está ubicada Como tiro al blanco Los tengo en la mira Como me hierve la sangre Me duele lo que me hicieron Pagarán por traicionarme Tendrán que lidiar con eso Traigo bastante coraje Pa' que me tuviaron Que estoy en el ruedo Mataron gente inocente Que ni la debía Pagarán por eso Traigo el diablo en la mirada Y la voz no se me corta Para seguir ordenando A los hombres que me escoltan Las manos me están temblando Pero no de miedos Porque no se cortan Las ráfagas de los cuernos Que están respondiendo A los que me traicionan Ando listo pa'l combate Traigo el mejor armamento Son más de seiscientas gentes Las que navego en el ruedo Las traigo con antitanques También con bazucas Chalecos y cuernos Pa' pegarles en la madre Yo no tengo tregua Ni soy traicionero Soy de la raza del mayo Con el niño sigo firme En Culiacán me la paso Donde nacía de morirme Traigo a todos mis muchachos Ando bien armado Nunca olviden esto Por cierto yo soy Gonzalo Mi clave es el once Soy el macho prieto No sé ni siquiera No sé si tampoco No sé si lo así Ni siquiera Ni la mano Todas las que navego Gracias.